Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez y vamos a hacer mi rutina de la piel de cuatro pasos. Usaremos una crema para contorno de ojo, un serrún anti edad de triple acción, una crema hidratante de aloe vera y un protector solar de éxica al 100%. Primero tomo esta que es la crema de contorno de ojo y coloco un poquito como del tamaño de un granito de maíz en la yema de mis dedos, de este dedo que es el que ejerce menos presión. Y trato de relajar esta área de aquí. Esta crema de contorno de ojo es de triple acción, previene los rasgos de la edad, elimina las ojeras y las bolsitas. Luego voy a colocar el serrún para el área de mi rostro, ya me queda muy poquito, esta es anti edad y es de triple acción también. Bien, entonces lo que voy a hacer es que con tres gotitas que voy a colocar en zonas estratégicas de mi rostro, voy a dispersar, pero de una forma que voy a impulsar la rápida absorción en toda mi piel del rostro a toquecitos. Y lo que resta lo llevo a mi cuello y al área del escote para que haya uniformidad en toda el área. Estoy vestida, solo que tengo los hombros descubiertos porque necesito llevar varios de los productos a mi cuerpo. Y para facilitar la absorción voy a usar este abaniquito para lograr que seque mucho más rápido. Si no estuviera frente a ustedes lo dejo secarse con tiempo. Luego de esto coloco esta, es un gel de aloe vera al 99% y con esta cantidad es más que suficiente para hidratar toda la piel de mi rostro, de mi cuello y de mi escote. A toquecito, haciendo masajes ascendentes de abajo hacia arriba, hacia los lados, de forma que la piel sufra como una especie de lipsting natural con los masajes y que mi escote esté igual de armonioso que mi rostro. Luego el proceso de secado para que se absorba rápido y se elimine la resequedad que puede provocar el serrún porque los ácidos pueden provocar resequedad y hacer sentir la piel tirante. Luego de esto voy a colocar, este es un protector solar al 100% de éxica, es de acabado mate, no deja la piel oleosa, lo disperso en mis manos, los caliento para activarlo y lo coloco en todo mi rostro. Brevemente verás en mi rostro como un velo transparente blanco que a medida que se vaya absorbiendo se va a difuminar y a desaparecer. Este previene los daños de los rayos solares, de los luces UV y de las luces azules. Hay que esperar 30 minutos para maquillarse después de esto y esperar que se absorba. Muchas gracias por ver, comenta, comparte y suscríbete. Bye.